Buenas tardes Buenas tardes Marco, ¿por qué has venido con la policía? Grace Es hora de que hables y digas la verdad En sus momentos más emocionantes No puede ser posible ¿Dónde está Grace? Aquí la mataste, ¿no? Aquí mataste a mi hija Más impactante Ojo por ojo Y bala por bala Corra mala No te pierdas Al fondo del sitio Este lunes a las 8 de la noche En América No te pierdas 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 No te pierdas